El Triunfador El Triunfador De la Colonia Romero Río Vamos a bailar una cumbia acordeonera Una cumbia frausosa Allá en la sábado mami Se escucha un canto lejano Allá en la sábado mami Se escucha un canto lejano Ayer el canto de un pie Mi amigo reto ¿Quién es a Luis Potosí? Se escucha un canto de un pie Cantando de un pie Cantando de un pie Venga sabroso Pejado Julio Bobadilla Allá en Morelos Amigos de Guajapan de León Allá en Morelos Allá en Morelos Que venga Zatampor De la Colonia Romero Río El Triunfador ¡Venga sabroso! ¡Venga sabroso! ¡Venga sabroso! ¡Venga sabroso! ¡Quejado Riotmix! ¡Man ha hecho! Es el gringo en hueso ¡Venga sabroso! La gente de Alpoyeca, Morelos El során para los limones Allá anda el sonido justiciero Allá en la sábado, amigas, escucha un canto lejano Allá era el canto de un pira cantando Las nieves, la güera Allá era el Poyeca Morelos Me dejando el roperito Allá en San Pedro Vártir Romper la voz Eche un toro bueno Minas y afla un son Minas y afla un sonido justiciero Gracias por ver el video.